Muy buenas tardes gente y sean todos bienvenidos a CatsBGamer. Hola exploradores, aquí CatsBGamer en un nuevo video y retomando una de las series del canal. Ha pasado mucho tiempo desde nuestra última review de personajes pero aquí estamos para decirte la mejor opción. En esta ocasión nos encontramos analizando el banner del Miris, héroe exclusivo de elemento tierra que viene acompañado por los siguientes tres personajes, Marel, Kamael y Tinia. Recuerda que siempre te doy mis mejores recomendaciones dependiendo del tipo de jugador que seas. Dicho esto y sin más dilación, démosle candela a este video. Iniciamos nuestro análisis con Kamael, el mejor personaje del juego si vas iniciando, además de que es un personaje extremadamente útil sin importar en qué etapa del juego te encuentres. Es un personaje que destaca en cualquier modo del juego, además que debe ser indispensable en la cuenta de cualquier jugador. No es tan común que lo lleguen a colocar a los banners, así que si no lo tienes aprovecha esta oportunidad. Tiene una puntuación de 9.6 siendo el mejor personaje costo-beneficio de todo el juego. Si actualmente te encuentras estancado en algún punto de historia Kamael es la respuesta a todos tus problemas. La cantidad de habilidades que tiene incluidas el personaje es simplemente impresionante. Posee reducción de defensa general y no solo elemental. Tiene como bono drupal aumento al daño a distancia de 50%. A pesar de ser un personaje de soporte tiene un daño impresionante. Tiene curaciones propias con sus ataques básicos y eso sin mencionar que tiene uno de los mejores especiales de arma de todo el juego. Si estás pensando en tirar por un personaje o no tienes a Kamael, este es el momento para hacerlo. Ya que dejarlo pasar es desaprovechar una gran oportunidad dentro del juego, pasemos a ver al siguiente personaje. Como siguiente héroe tenemos a Kamael con una puntuación general de 8.4 siendo los modos de juego donde tiene mejor desempeño lo que es arena y raid. Esto se debe a su buen desempeño que tiene como personaje individual, ya que tiene una buena cobertura de habilidades propias que no la hacen depender de otros héroes. Siendo lo más destacado en su quita habilidades la pasiva drupal de trítico del 30%, lo que le permite entrar en varios equipos y no solo está la entrada al elemento tierra. Además de que destaca por su buena movilidad al momento de atacar con sus ataques básicos, ya que estará dando saltos alrededor del enemigo lo que hace difícil dañarla. Y eso sin mencionar que tiene un daño bastante decente siendo uno de los mejores de todo el juego. Para mí ella es el segundo mejor personaje del banner. Y si estás pensando en comenzar a tirar tu equipo de tierra, Mairel es la mejor opción para hacerlo después de Kamael, ya que ambos personajes se complementan de una manera bastante buena. También si estás buscando nuevas fuentes de daño para tus equipos, Mairel es una buena opción. No hay mucho más que decir sobre el personaje, así que pasemos a ver al siguiente héroe. Como siguiente personaje tenemos a Tinia la arquera con una puntuación general de 7.2, siendo el único modo de juego donde destaca la raid. Fuera de este contenido no tiene mucha utilidad realmente, ya que ha quedado muy por detrás respecto a todos nuevos héroes que han sido lanzados en el juego. Sin embargo, aún sabiendo esto, es posible que dentro de poco tome más relevancia, ya que todo apunta que va a ser el siguiente personaje que va a tener su arma secundaria exclusiva. Y como hemos visto, los personajes que llegan a recibirla obtienen una segunda vida dentro del juego. Así que está en tu decisión si quieres arriesgarte a invertir en ella en estos momentos, ya que pueden pasar varios meses hasta que suceda lo que acabo de mencionar. Mientras tanto, únicamente va a ser un personaje de apoyo para reforzar a tu equipo de elemento tierra. Ha tenido tiempos mejores, pero para mí ella es el peor personaje de todo el banner. Pasemos a ver al último héroe. Y como último personaje tenemos a Meris la dragona, la cual puedo resumir en los siguientes tres puntos. Siendo el principal de ellos que es un personaje de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente debes tirar por ella si estás demasiado avanzado en tu cuenta, ya que es un personaje muy de nicho y traído exclusivamente para funcionar en los equipos de elemento tierra. Esto se debe a su pasiva drupal que aumenta un 50% el daño de este elemento. Además tenemos que es algo frágil y depende de otros héroes para sobrevivir. Lo que no la convierte en una buena opción para arena o poliseo. Siendo esta la razón por la que Riot se convierte en su modo de juego más destacado. Ya que si se combina con una buena composición puede llegar a causar un daño impresionante. No hay mucho más que decir sobre el personaje. Únicamente recomiendo tirar por ella si buscas complementar tus equipos. Principalmente el elemento tierra ya que a Meris es la que cierra la composición. Si no buscas nada de esto ya tienes al resto de los héroes fácilmente puedes saltar el banner. En resumen la mayoría de los personajes de esta actualización están enfocados principalmente para los jugadores Riot a excepción de Kamael que es una buena opción para conseguirlo en caso de que no lo tengas. Por mi parte sería todo soy KatsbyGamer y nos vemos hasta la próxima. Los quiero. Chao. Antes de irme les recuerdo seguir el culto de la princesita para tener suerte en los males. Suscribirse y regalarme un like. Soy KatsbyGamer y nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 Chau.